Bueno, continuamos con el problema de la ganancia en sistemas de control real y impasse. Aquí en Continuous Time State Space Control, bueno, hay un pequeño impasse con el dibujito. ¿Cierto? Realmente, realmente este dibujo, que dice figura 3, que es para el problema de la ganancia, debería de tener lo siguiente. ¿Cierto? Debería de tener algo así acá, como un bloque que diga acá de sub 0. ¿Cierto? Si no lo tiene, no hay problema. Vamos a utilizar otro documento que tenemos ahí mismo en la página, donde dice Realization Theory. Y acá, en el problema de la ganancia, este, este si tiene, si en el dibujo, vean, el dibujo del que les estoy hablando es este. Bueno, vamos a comenzar a hablar del problema de la ganancia. ¿Y qué es lo que queremos hacer con eso de la ganancia? Básicamente, si yo tengo un sistema de control, este sistema, por ejemplo, vean que vamos a abrir la ganancia en estado estacionario, ganancia, en estado estable, por decirlo así, o en régimen permanente, como, para esta planta, que es H, vamos a definirla como H sub 0, igual a H de 0, y va a ser igual a B sub 0 sobre A3 menos K3. ¿Por qué? Bueno, vamos a comenzar. Básicamente, la variable S, ya hemos visto que representa la frecuencia. Si la variable S representa la frecuencia, por lo tanto, cuando S sea igual a 0, la frecuencia representa variación, ¿cierto? variación de la señal. Cuando S sea igual a 0, no hay variación. Por lo tanto, en una respuesta, digamos, de este tipo, cuando ya la señal no varía con el tiempo, decimos que acá S alcanza un valor de 0, o que estamos en el valor de C, de la señal, el valor en directa, y decir que S es igual a 0, equivale a decir que estamos en el estado permanente o estado estable. Por lo tanto, el valor para el estado estable, mi valor para el estado estable, puede ser controlado, ¿cierto? Agregando una ganancia adicional. Como nosotros lo tenemos, tenemos que es B1S más B0, este es un sistema ya controlado, les voy a hacer, esta es una opción de transferencia para el sistema ya controlado, B1S más B0, este ya es el sistema controlado, porque observen que ya tenemos los polos puestos, más A1 menos K1 por S al cuadrado, más A2 menos K2 por S, más A3 menos K3. Ahora, la ganancia esta, este valor acá, digamos, si yo tengo una entrada que es un escalón unitario, ¿cierto? Tengo un escalón unitario como entrada, por lo tanto, esto debe de seguir algo así como una referencia con un error de estado estable, y este valor de acá, digamos, YSS, va a ser igual al valor de la ganancia, que es H de 0, por U de S, el valor de S es igual a 0, y U de S, como es un escalón, el valor de S es igual a 0, es 1, por lo tanto, el valor de estado estacionario de Y, va a ser igual a H de 0, y en este caso va a ser igual a, B0 sobre, A3 menos K3. Yo tengo la posibilidad de ajustar, K1, K2, K3, para que mi sistema se comporte en lazo cerrado, como un sistema que tiene polos de S1, S2 y S3, por lo tanto, si yo ajusto, la ganancia K3, si yo ajusto la ganancia K3, para, 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 eh, yo puedo ajustar este valor K3, para obtener una ganancia deseada, por ejemplo, yo podría hacer esto, yo podría decir que A3 menos K3, por H0 es igual a B0, por lo tanto, A3, por H0, menos B0, es igual a, K3 por H0, por lo tanto, K3 puede ser igual a A3, por H0, menos B0, sobre K3, sobre, A3 menos B0, sobre H0, ¿cierto? O lo que es lo mismo, A3, menos B0, sobre H0, pero, ¿qué pasa acá? Si yo ajusto este valor, K3, para ajustar la ganancia, pierdo selectividad, sobre mis polos, entonces, preferiblemente, no es bueno hacerlo, sino, más bien introducir otra constante, K0, para ajustar el H0, y esto se hace de esta manera, vámonos para el documento, que tenemos abiertos, y dice así, si yo genero una ley de control, ya no, bueno, acá le falta la X, realmente, bueno, que me di cuenta, esto sería, U de T, igual a, K0, por B, K por X de T, ¿cierto? Más K0, por V de T, esta sería la matriz equivalente, ¿cómo, cómo llegamos a esto? Bueno, muy sencillo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo fácil, K0 es un escalar, por lo tanto, entra en la multiplicación del vector, o entra en la multiplicación de este otro vector, por lo tanto, K0, por K, es igual a, K0, por K1, K0, por K2, hasta K0, por KN, por lo tanto, yo voy a decir que, U de T, es igual a, B, que multiplica el vector, K0, por K, por X de T, más, K0, por V de T, muy bien, entonces, vamos a ver, vamos a ver esto como queda, entonces, tendría lo siguiente, tendría que U de T, es igual a, K0, por, e, B, por K0, por K, por X de T, más, K0, por V de T, yo reemplazo esto en, X punto, igual a, por X de T, más, B por U de T, esto me queda, X punto, igual a, A por X de T, más, bueno, realmente, esta B no va acá, esta B no va acá, acá lo único que diría, sería, sería, K0, por K, por X de T, porque realmente, en la colección de esta, 2X punto, igual a, más, B por U, la B ya está multiplicando esta U, entonces, lo que yo tendría acá, sería esta B multiplicada, por K0, K, por X, más, más, K0, por V, ¿cierto? Entonces, no tenía, no tendría mucho sentido, entonces, por lo tanto, vamos a replantear esta ley, acá como está, y, también, hay que plantearnos, la corrección del documento, lo más pronto posible, ley, entonces, ley de control, ley de control, tenemos, que la ley de control, va a ser U de T, U de T, U de T, igual a, K0, por K, por X de T, más K0, por V de T, esto es muy sencillo, porque, si yo tengo esto, esto es U de T, esto, por acá vienen los estados, multiplicando acá, esta es U' de T, y yo multiplico U' de T por K0, para generar a U de T, pues, naturalmente, U' de T, es igual a K por X de T, más V de T, y U de T, es igual a K0, por U' de T, lo que sería igual a, K0 por K, por X de T, más K0, por V de T, ¿Cierto? Entonces, si yo reemplazo esto, en la ecuación de estados, Tengo, tengo, X punto igual a A por X, más B por U, por lo tanto, X punto será igual a A por X, más, B que multiplica, K0, por K, por K, todo por X de T, más B, por K0, por V de T, Listo, naturalmente, voy a obtener lo siguiente, que X punto, va a ser igual a A, más B, por K0, por K, por X de T, más B, por K0, por V de T, o sea, que esta va a ser como mi nueva entrada, por decirlo así, digamos que esta va a ser como mi nueva entrada, que la voy a llamar Z de T, por lo tanto, mi espacio de estados equivalente, queda igual a Z a X punto, igual a A más BK0K, por X de T, perdón, Z de T realmente es solamente esto, sin la B, más B, por Z de T, por lo tanto, mi función de transferencia, H de S será igual a H de S, sobre Z de S, que es igual a Y de S, pero, sobre K0, por B de S, por lo tanto, lo que yo quiero hallar, que es mi función de transferencia, Y de S, sobre la entrada V, que es la entrada de referencia, Y de S, sobre B de S, no va a ser nada más que K0, multiplicado por H de S, ¿quién es H de S? H de S es la función de transferencia, formada, por el numerador, que teníamos antes, que era B1S, más B0, y el denominador, formado por estos polos, entonces, ¿cómo va a quedar ese denominador? pues ya, realmente, la matriz, de estados equivalente, digamos, la matriz de estados equivalente, sería, de la siguiente forma, sería así, tendríamos acá, digamos, el menos A1, menos A2, menos A3, un sistema de tercer orden, tendríamos un 1, 0, 0, 0, 1, 0, más, un vector B, que multiplica, este otro vector, que sería, K0, por K1, K0, por K2, y K0, por K3, por lo tanto, el equivalente, sería igual a, menos A1, menos K0, por K1, menos A2, menos K0, y menos A3, menos K0, por K3, esto sería, 1, 0, 0, 0, 1, 0, y por lo tanto, nuestra nueva función, de transferencia, H de S, B1S, más B0, sobre S al cubo, más A1, más K0, por K1, por S al cuadrado, más, A2, más, K0, por K2, por S, más, más, A3, bueno, tengan que disculparme, porque acá me equivoqué, en el signo, esto realmente, es un signo negativo, pero, no hay mucho lío, por el momento, A3, menos K0, por K3, ahora sí, muy bien, ahora sí, cambia la situación, la situación, la situación cambia, porque ya la ganancia, ah, bueno, entonces, esta función de transferencia, hay que multiplicarla, por K0, para poder hallar, Y de S, sobre B de S, que es realmente, la función de transferencia, en la que estamos interesados, por lo tanto, G de S, es igual a, K0, por B1 de S, más B0, sobre S al cubo, más, A1, menos, K0, por K1, S al cuadrado, más, A2, menos, K0, por K2, por S, más, A3, menos, K0, por K3, y bajo esta representación, ahora sí, la ganancia, en lazo cerrado, de mi, sistema, totalmente controlado, es igual a, K0, por B0, sobre, A3, menos, K0, por K3, ahora, pero observen una cosa, observen que este polinomio, y acá yo lo puedo representar, por el polinomio deseado, por S al cubo, más, alfa 1, S al cuadrado, más, alfa 2S, más, alfa 3, siendo los alfas, los coeficientes de mi polinomio deseado, por lo tanto, si yo conozco mi alfa 3 deseado, G0, simplemente, lo puedo calcular como, K0, por B0, sobre alfa 3, y por lo tanto, K0, la constante que me, que me va a determinar la ganancia, en estado estacionario, simplemente, simplemente, se da igual a, alfa 3, por G de 0, sobre, B0, ok, volvamos al documento, bueno, acá, se ha adoptado, otra representación, que es equivalente, porque recuerden, que yo tengo esto, acá, precedido, por un signo menos, entonces, eso no importa, observen que queda, la representación queda, tal cual, la tenemos, y nuestra ganancia, nuestra ganancia, adopta la forma, que nosotros deseamos, y, 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 bueno, esto es la compensación, usando un lazo integral, eso realmente, eh, todavía no lo vamos a tocar, bueno, la ganancia, con el lazo integral, se utiliza, básicamente, aumentamos, el sistema de la forma, tipo 1, cierto, que es, eh, con un, con un polo, en el origen, un polo en el origen, eso, eso todavía no, no lo vamos a tocar, pero, vamos a llegar hasta acá, esta ganancia, por lo tanto, que acá, para este caso, sería, h de s, en s, igual a cero, tenemos esto, y tenemos esta ecuación, para ganancia, que acá, fácilmente, solamente, conociendo el polinomio deseado, sin necesidad, de utilizar K3, podemos, podemos obtener, nuestro valor de K0, ahora si volvamos, a nuestro, documento original, donde nos piden, calcular lo siguiente, ya nos vamos, para un ejemplo numérico, bueno, acá era donde estábamos, ahora, con esta nueva ley, de control, observen, que acá, simplemente, se truncan, los valores, lo mismo, yo puedo decir, que K0, por K1, menos AN, es lo mismo, que menos, AN, por K0, por K1, como, lo hemos venido, trabajando, no tiene mucha importancia, ahora vamos a hacer, el mismo ejemplo, que habíamos, trabajado anteriormente, reubicando, estos polos, pero, con esta condición, de que la ganancia, en lazo cerrado, sea unitaria, que nos dice, el documento, que debemos de hacer, primero hallar, los polos, para el sistema, en lazo, abierto, ya los tenemos, calcular, el polinomio, característico deseado, calcular, la constante, K0, para la ganancia deseada, y calcular, el vector de alimentación, de estados, para que los polos, para que los polos, queden, reubicados, como se, como se tenía, entonces, acá hacen todo el procedimiento, entonces, vamos a montar, el siguiente programa, en la, una función, básicamente, me va a retornar, el valor de K0, y el vector K, cierto, que va a ser igual a, vamos a colocarle, demo, control, gain, con ganancia, que le vamos a ingresar, a nuestra función, a nuestra función, le vamos a ingresar, necesitamos ingresarle, el numerador, de la función, en lazo abierto, el denominador, de la función, en lazo abierto, los polos deseados, y la ganancia deseada, cierto, bueno, vamos a escribir, una ayuda aquí, para el usuario, vamos a hacerlo, en lazo abierto, computes, la feedback, la state, la feedback vector, K and the mmmm steady state gain constant k zero the input arguments are as follows dot dot num is a vector containing the coefficients from the numerator in the transfer function of the open loop system of the of the open loop is a vector containing containing the coefficients the from the denominator in the function and the transfer function of the of the loop system s is a vector with the with the desire pulls the desire pulls of the closed loop g g is the desire g is the desire studying state gain for the closed loop system then what do we do help demo control gain then do help demo control gain con unos asteriscos para que el usuario no se confunda también podemos colocar si queremos los realmente lo que significa cada parámetro de salida por ejemplo k0 y k aunque ya en aca lo hemos mencionado en 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 d aca y e e no des no no la no el lo siguiente vamos a tener vemos que otra vez help ya debe salir más ordenada la ayuda cierto si queremos más orden por ejemplo que se vean como en cajitas podríamos colocarle estos asteriscos aquí a los lados ok guardamos y volvemos a ejecutar el help y ya más o menos algo un poco más ordenado cierto esto de todas formas es un demo entonces acá podemos colocar un ejemplo para que el usuario sepa cómo utilizar el programa que es algo de alta importancia que sepa cómo ingresar los vectores y ese tipo de cosas entonces acá le colocamos usage of esta función de la función de la función function hls equals dot dot then this is what we're going to do h of s equals this and we will do like let's say 3s let's do it like here 3s plus 6 over s cube plus 3s square plus 7s plus 1 the vectors num and then are num equals to 3 space 6 then equals to 1 3 7 1 if the desired closed loop pulls are s 1 equals minus 1 plus j s 2 equals minus 1 minus j and s 3 equals minus 10 vector s equals s 1 space s 2 space s 3 and for a steady state gain of g equals 10 then the usage of the function is as follows entonces acá copiamos esta función básicamente ya tenemos definidos ya tenemos definidos todo num, den pero por ejemplo acá en vez de colocar num podríamos también colocar 3 espacio 6 en vez de colocar den podríamos colocar 1, 3, 7, 1 en vez de colocar s podríamos colocar menos 1, menos 1 más j espacio menos 1 menos j espacio menos 10 y en vez de colocar g podríamos colocar 10 por ejemplo cierto y así quedaría nuestro help esto acá realmente exagerado entonces vamos a organizarlo lo podemos hacer así esto lo podemos hacer un poco para acá esto lo podemos hacer un poco para acá este más para acá y así vamos a ver cómo queda así bueno ya quedó mucho mejor entonces ya tenemos nuestra ayuda digitada y podemos comenzar a trabajar en nuestro programa bueno eso es un estudiante muy apreciado escribiendo ya le contestaré bueno entonces vamos a hacer lo siguiente primero para poder determinar para poder determinar los los valores de la cancha y tú vas a hallar el polinomio deseado entonces vamos a comenzar con el polinomio deseado entonces decimos simplemente ya debemos tener esto lo vamos a llamar q sub s igual a poli de s entonces que sub s va a ser un vector que contiene el polinomio deseado por lo tanto mi nueva función de transferencia va a ser tf 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 igual a perdón tf de num ah no pero esto es sin ganancia todavía no lo coloco entonces ya tengo mi polinomio deseado por lo tanto teniendo mi polinomio deseado puedo proceder a calcular las ganancias como lo hice acá en este demo de control ¿cómo calcule yo las ganancias? de esta forma ¿cierto? las galancias las calculaba como menos dn df más dn df este es el polinomio este es el polinomio original y este es el polinomio deseado ¿cierto? entonces vamos a hacer a coma b coma c coma d igual a eeeh ss2tf de num coma d ¿cierto? ¿dónde está s? vamos a volver a cargar el s que teníamos por acá ahora o a ver si está acá en el espacio de trabajo si acá está tenemos s en el espacio de trabajo y tenemos este num carguemos este num acá tenemos este den acá y ya teniendo eso hagamos esto acabamos revisando como nos va quedando el programa bueno al parecer esto es simplemente así oh es que estoy equivocado transfer function to ss ahora si vamos a ver a b c d perfecto perfecto transfer function 2 ss y así ya puedo calcular las constantes de realimentación por ejemplo normalmente ah bueno los pronombres acá cambian este es el deseado creo si este es el de normal ok vamos a ver como da si perfecto originalmente eso sería así pero como tenemos que calcular primero el casero porque acá ya las ganancias cambian un poco ya no es con esta fórmula tan directa entonces recordemos acá en esta lectura como lo hacen básicamente k0 por k1 tengo que tener k0 o sea que k1 menos el original ya vamos a ver bueno vamos a hacer esto con letras para poder saber como estandarizar el proceso básicamente esto es igual al deseado a1 menos k0 por k1 sino que acá escogí los k digamos al revés desde acá debería ser a1 o este kn bueno no importa eso realmente no tiene mucha importancia ya vamos a ver como como vamos a bueno entonces acá vamos a hacer ese procedimiento digamos que tenemos la matriz menos a1 menos a2 menos a3 1 0 0 0 0 1 0 y la vamos a multiplicar por la matriz k0 k1 k0 k2 k0 k3 entonces 0 0 0 0 0 0 y pues esto me va a dar el siguiente resultado esto me va a dar k0 o bueno coloquémoslo con el menos de una vez para poder compararlo de forma directa menos a1 menos k0 por k1 menos a2 menos k0 por k2 menos a3 menos k0 por k3 esta matriz la quiero comparar con la matriz de realimentación que surge del polinomio deseado yo tengo el polinomio deseado p de s digamos p sub 0 de s igual a s al cubo más alfa 1 de s al cuadrado más alfa 2 s más alfa 3 por lo tanto la matriz deseada que llamo a f sería menos alfa 1 menos alfa 2 menos alfa 3 1 0 0 0 0 1 0 y esto será igual a menos a1 menos k0 por k1 menos a2 menos k0 por k2 menos a3 menos k0 por k3 1 1 0 0 0 1 0 por lo tanto de acá yo puedo decir que a1 es igual alfa 1 es igual a 1 menos k0 por k1 para cualquier valor de valor yo puedo decir que alfa sub j es igual a a sub j menos k0 por k sub j por lo tanto k sub j va a ser igual a aj menos menos alfa sub j todo por k0 sobre k0 acá lo teníamos con precisamente el valor del polinomio en lazo abierto que sería a sub j menos el valor del polinomio en lazo cerrado o el deseado de nf de j sino que acá tenemos la diferencia que le agregamos vamos a dividir esto sobre k0 sobre k0 acá ya la tenemos que haber calculado como calculamos k0 la ganancia es igual a k0 por b0 ¿cierto? ganancia es igual a k0 por b0 vamos a hacerlo de forma analítica primero para no tener confusiones k0 es igual o más bien la ganancia poniendo que es gds o hds no importa k0 por b0 sobre a3 menos menos k0 por k3 pero esto también es igual a k0 por b0 sobre alfa sub 3 tenemos alfa sub 3 por lo tanto k0 es igual a la ganancia g0 por alfa 3 sobre b0 ¿cierto? lo podemos hacer sale de una forma muy simple entonces k0 es igual a k0 es igual a ganancia que es dada es uno de los parámetros que le ingresé al programa por alfa 3 ¿quién es alfa 3? va a ser el último elemento de este polinomio qs observen que yo tengo q sub s como un polinomio y si yo digo q sub s de end es 20 es el último es el último elemento del polinomio y esto lo voy a dividir entre b sub 0 ¿cierto? que básicamente sería el último elemento de este numerador entonces sería dividido num dend ¿cierto? y aquí ya tengo una ganancia bueno de embole g el problema que nos dice que g debe ser que g debe ser unitario ¿cierto? que g debe ser unitario entonces damosle esto aquí un 1 ¿cuánto vale k sub 0? vale 3.33 ¿cuánto vale en el en el problema que tenemos? ¿cuánto vale 3.33 ¿cierto? 10 dividido 3 que es 6k 0 sobre 20 básicamente es lo que tenemos y de acá despejamos k 0 acá lo hacemos de forma interactiva en el programa y lo único que básicamente lo único que el programa hace es calcular las ganancias bueno esto acá fallamos será dividido k 0 acá menos 2.7 menos 4.5 vamos a ver menos 2.7 menos 4.5 y si menos 5.7 por lo tanto si ya digamos que quisiéramos correr esta función este demo y decir entregueme acá 0 y entregueme acá de no coma den coma ese coma uno el se los entrega y si digamos usted quiere ya una ganancia de de 2.5 para la ganancia de 2.5 también le va a entregar sus coeficientes ya en el próximo video tutorial vamos a ver cómo montar esto en Simulink y después en CircuitMaker espero que les haya sido de ayuda recuerden que todos los códigos van a estar disponibles ustedes saben cómo hicimos el código entonces tienen el documento y acá fuimos desarrollando paso a paso el código lo que nos vemos vamos a ver